Mi nombre es Nancy Valverde Soria, soy gerente de la empresa Inversiones Valsorzac. Somos una empresa que está constituida por familia de emprendedores, dedicada a brindar servicio de transporte de carga. Estamos especializados en las rutas del sur, como Abancay, Cusco, Puerto Maldonado, y estamos trabajando muy duro para poder expandir nuestros servicios. Estamos enfocados en trabajar eficientemente para alcanzar los objetivos que están enmarcados en nuestra misión, visión, y sobre todo en nuestros valores, como es la responsabilidad, la puntualidad, la eficiencia e innovación. Trabajo en equipo. Pienso que cuando una empresa optimiza sus operaciones de transporte, puede tomar mejores y adecuadas decisiones. Es por eso que Valsorzac decide automatizar sus operaciones, adquirir una herramienta tecnológica, que este software ya tenga estas herramientas encaminadas, para poder hacer una planeación estratégica, mejorando altamente nuestro rendimiento de las operaciones y ser competitivos en el mercado. En busca de estas alternativas, nos encontramos con Titanic Soft, que se adecua a nuestras exigencias por ser un software integral y amigable. Por eso recomendamos Titanic Soft. Buenas tardes. Quien les saluda es Luz Valverde Soria, jefa del área de operaciones de la empresa Inversiones Valsor. Operaciones es un área de mucho trabajo y dedicación, en la que requiere simplificar los tiempos y los procesos, como es la recepción, la distribución de la mercadería al cliente final. Y en este sentido, nos vemos obligados de implementar con un software que nos permita simplificar, optimizar nuestros tiempos. Titanic Soft es el instrumento tecnológico que nos ayuda a optimizar nuestros tiempos. Tiempos para poder brindar calidad de servicio. Titanic Soft es mi socio estratégico. Recomendamos a Titanic Soft.